El coplero florentino por el ancho terraplén, Caminos del desamparo desanda al golpe de seis, Puntero en la soledad que enlutan llamas de ayer, Macoya de tierra errante le nace bajo el corcel, Ojo ciego el agunazo sin garza, junco ni grey, Dura cuenca enterronada donde el casco da traspié, Los escuálidos espinos desnudan su amarillez, Las chicharras atolondran el cenizo anochecer, Parece que para el mundo la palma sin un vaivén, El coplero solitario vive su grave altivez, De ir caminando el erial como quien pisa berrejel, En el caño de las ánimas se para muerto de sed, Y en las patas del castaño ve lo claro del jagüey, El cacho de beber tira, en agua lo oye caer, Cuando lo va levantando se le salpican los pies, Pero del cuerno vacío ni gota pudo beber, Vuelve a tirarlo y salpica el agua clara otra vez, Más, sólo arena sus ojos en el turbio fondo ven, Soplo le quema el suspiro, paso llano el palafrén, Mirada y rumbo el coplero pone para su caney, Cuando con trote sombrío oye un jinete tras él, Negra se le ve la manta, negro el caballo también, Bajo el negro pelo eguama, la cara no se le ve, Pasa cantando una copla sin la mirada volver, Amigo por si se atreve, por si se atreve a guárdame en Santa Inés, Que yo la voy a buscar, anda a buscar para cantar con usted, Mala sombra del espanto cruza por el terraplén, Vaqueros de lejanía la acompañan en tropel, La encobijan y la borran pajas del anochecer, Florentino taciturno coge el banco de través, Puntero en la soledad que enlutan llamas de ayer, Parece que va soñando con la sabana en la sien, En un verso largo y hondo se le estira el tono fiel, Sabana, sabana, tierra, Que hace sudar y querer, Parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed, Una con mi alma en la sola, Una con Dios en la fe, Sobre tu pecho desnudo, yo me paro a responder, Sepa el cantador sombril, Que yo cumplo con mi ley, Y como cante con todos, tengo que cantar con él. Noche de fiero chubasco por la enlutada llanura, Y de encendidas chipolas que el rancho del peón alumna, Adentro suena el capacho, Afuera pate la lluvia, Pena en corazón de cedro el bordón mana ternura, No lejos asoma el río, Pecho de sabana sucia, Más allá coros errantes, Ventarrón de negra furia, Y mientras teje el joropo bandoleras amarguras, El rayo a la palma sola, Le tira señeras puntas, Súbito un hombre en la puerta, Indio de grave postura, Ojos negros, Pelo negro, Frente de cálida ruga, Pelo de guama luciente, Que con el candil relumbra, Un golpe de viento guapo, Le pone a volar la blusa, Y se le ve, Geme y medio de puñal en la cintura, Entra callado y se pone, Para el lado de la música, Oiga vale, Ese es el diablo, La voz por la sala cruza, Mírelo como llegó, Con tanto barrial y lluvia, Planchada y seca la ropa, Sin cobija ni montura, Dicen que pasó temprano, Como quien viene de nutrias, Con un oscuro bonguero, Por el paso de las brujas, Florentino está silbando, Soles de añeja bravura, Y su diestra echa a volar, Ansias que pisa la zurda, Cuando el indio pico de oro, Con su canto lo saluda, Cantina y quita pesares, Contéstame esta pregunta, ¿Cuál es el gallo que siempre lleva ventaja, Sin dificultad ninguna, Sin dificultad ninguna, Sin dificultad ninguna, La colmena en el papayo, Que es palo de blanda pulpa, El que no carga machete, Saca la miel con las uñas, Saca la miel con las uñas, Contéstame la tercera, Si respondió la segunda, Y digas que anduvo tanta, Sabana sin sol ni luna, ¿Quién es el que bebe arena, En la noche más oscura, En la noche más oscura, No quiero ocultar mi sombra, Ni me espanto de la suya, Lo malo no es el azazo, Sino quien no lo retruca, Tiene que beber arena, El que no bebe agua nunca, El que no bebe agua nunca, Así cualquiera responde, Barajando a la pregunta, Si sabe de su razón, Y si no, No de ninguna, ¿Quién mitiga el fuego amargo, En jaway de arena pura, ¿Quién mata la sed sin agua, En la soledad profunda, En la soledad profunda, El pecho del medanal, El romance que lo arrulla, La conceja que lo abisma, El anima que lo cruza, La noche que lo encobija, El soplo que lo destuda, La palma que lo custodia, El lucero que lo alumbra, ¿Qué culpa tengo señores, Si me encuentra el que me busca? Si me encuentra el que me busca, El susto lo descarea, Falta un cuarto para la una, Cuando el candil parpadea, Cuando el espanto sin rumbo, Con su dolor sabanea, Cuando Florentino calla, Porque se le va la idea, Cuando canta la pavita, Cuando el gallo menudea, Cuando el gallo menudea, La garganta se me afina, Y el juicio se me clarea, Yo soy como el espinito, Que en la sábana florea, Le doy aroma al que pasa, Y espinito al que me menea, Y espinito al que me menea, No le pillo al espinito, Las caras de que la rea, Cuando la candela pasa, La pata se le negrea, Con planta y bulladeala, No se cobra la pelea, Vaya poniéndose alante, Pa' que el oscuro me vea, Pa' que el oscuro me vea, Amigo no arrime tanto, Que el bicho se le chacea, Atrás y alante lo mismo, Al que no carga manea, El que va atrás, Espe pa'lante y el que va alante voltea, El que va alante voltea, A contemplar lo que sube, Borrando lo que verdea, En invierno el aguasal, Enferrándola un marea, Me gusta cantar al raso, De noche cuando vendea, Porque así es como se sabe, Quien mejor contrapuntea, Quien mejor contrapuntea, Se sustra todo el día, Y trabaja por tarea, Cójame ese tronco en la uña, A ver si taratatea, Ni que yo fuera lechuza, En campana río de aldea, Para cantar en lo oscuro, Con esta noche tan fea, Con esta noche tan fea, Una cosa piensa el burro, Y otra al que arriba la rea, Ay cantire Florentino, Escucha quien lo previene, Te le traigo a la porfía, Pa' que tome y sea serene, Si no quiere que le falle, La voz cuando se condene, La voz cuando se condene, Mientras el cuatro me afine, Y las maracas resuenen, No hay escuela que me apure, Ni gozal que me sofrene, Ni quien me obligue a beber, Entapara que otro llene, Cojero que canta y toca, Su justa ventaja tiene, Toca cuando le da ganas, Y canta cuando le conviene, Canta cuando le conviene, Si su destino es porfiar, Aunque llueve o aunque truene, Te voy a participar, Amigo que en este vuelo, Yo no le vengo a brindar, Miel de aricas con puñuelos, Si se pone malicioso, No me extraña su recelo, Que al que lo mordió, Yo me cago a bejú, Colé para el pelo, Bejú colé para el pelo, Contra un giro atravesado, Yo mi pollo ni lo amuelo, Entre cantadores canto, Entre machos me rebelo, Entre mujeres me sobra, Lucelina y terciopelo, Cuando una me dice adiós, A otra le pido consuelo, Desde cuando yo volaba, Para para del rayuelo, Pide con la noche oscura, La cruz de mayo en el cielo, La cruz de mayo en el cielo, A mí no me espantan sombras, Ni con luces me desvelo, Con el sol soy Gabilán, Y en la oscuridad mochuelo, Familia de Alcarabá, Canto mejor cuando vuelo, También como la guadina, Si me agarra me le pelo, También soy Caimás, Que en boca hay cañuelo velo, Que en boca hay cañuelo velo, Me acordé de aquel corrido, Que me lo contó mi abuelo, Velando al que nunca pasa, El vivo se quedó lelo, Para Caimán el arpón, Para Guavir el anzuelo, A ti finca estriba corto, O corre caballo en pelo, Con que se seca la cara, El que no carga pañuelo, Pa que se limpian las patas, El que va a dormir en el suelo, El que va a dormir en el suelo, Pega en la tierra al oído, Si tiene el sueño limpiano, Nunca lo matan dormido, Los gallos están cantando, Escúchale los cantillos, Los perros están aullando, Recuerda lo convenio, Se muro hasta el avarosa, Del alcor no canta el frío, Alprincias pido señores, Que ya Florentino es mío, Que ya Florentino es mío, Y en este banco, Se contaron taros del pionillo, Si usted dice que soy suyo, Será que me le vendío, Si me le vendí me paga, Porque yo a nadie le pío, Yo no soy rancho veguero, Que le mete el agua al río, Yo no soy pájaro bobo, Pa estar calentando niño, Pa estar calentando niño, No sé si es pájaro bobo, Pero va para un tendío, Con la fuertiga del remo, En el golpe mal pedido, Y en la orilla del silencio, Se le anudará el tallío, Cuando yo mandé a parar, El trueno y el desafío, El trueno y el desafío, Me gusta escuchar el rayo, Aunque me deje aturdío, Me gusta correr chubasco, Si el viento lleva tronillo, Águila sobre la quema, Reto del toro bravío, Cuando esas voces me llaman, Siempre les he respondido, ¿Cómo me puede callar, Coplero recién vestido? Coplero recién vestido, Mano a mano y pecho a pecho, Aguantizándome el brío, Con el fuego del romance, Que es donde mi señorío, Relámpagos me alumbraron, Desde el horizonte ardío, Nariciando cimarrones, Y sangrando a los retíos, Con la punta de mi puñal, Que duele y da escalofrío, Que duele y da escalofrío, Dame campo pensamiento, Y dame rienda al bedrío, A enseñarle a que no sabe, A rematar un corrío, Sin marrones hay que verlos, De mautés no le porfío, Puñal sáquelo si quiere, A ver si repongo el mío, Duele lo que se perdió, Cuando no se ha defendido, Cuando no se ha defendido, Lo que se perdió, No importa si está de pie el vencido, Porque el orgullo indomable, Vale más que el bien perdido, Por eso es que me lo llevo, Con la nada por avión, En fondo de veinte varas, Que tiene un golpe sombrío, Y vuelvo a cambiar el pie, A ver si topa el atajo, A ver si topa el atajo, Cuando sepan me gusta, Porque yo también me fajo, San Juros de la Barrosa, Del Alcor no cal de abajo, Ahora verán señores, Al diablo pasar trabajo, Al diablo pasar trabajo, No mientan que no conocen, Ni piñan se desparpajo, Miren que por estas tierras, No es primera vez que viajo, Y aquí saben los señores, Que cuando la punta encajo, Al mismo hijo chiquito, Me lo chupo gajo a gajo, Me lo chupo gajo a gajo, Usted que se alza el copete, Y yo que se lo rebajo, No se asusten compañeros, Déjenlo que yo lo atajo, Déjenlo que pare suertes, Yo sabré si le barajo, Déjenle que suelte el bongo, Pa' que él coja agua abajo, Antes que Dios amanezca, Se lo lleva quien lo trajo, Alante el caballo fino, Atrás el burro marrajo, Quien ha visto dorodoro, Cantando con arretajo, Si me cambió el consonante, Yo se lo puedo cambiar, Yo se lo puedo cambiar, Los graves y los agudos, A mí lo mismo me da, Porque yo hecha mi destino, Nobre el nunca y el jamás, Ay, cantire florentino, Cantor del pecho cabal, Que es tenebroso el camino, Que nunca desandará, Sin adelante, Sin arriba, Sin orilla, Sin atrás, Ya no vale su vaquilla, Su pena y su facultad, Cantire quita pesar, Es la renta, Hoy turupial, Arrenta hoy turupial, De andar solo esa vereda, Los pies se le han de secar, Y se le hará más profunda, La mala ruga en la paz, Porque mientras ya no hicielo, Me den de luz un caudal, Mientras la voz se me escuche, Por sobre la tempestad, Yo soy quien marcó mi rumbo, Con el timón del cantar, Y si al dicho pido ayuda, Aplíquese esta verdad, Que no manda marinero, ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda capitán? Usted es de la caída, Yo al tibazón de la mar, Ceniza será su voz, Rescolto de huerto a van, Se será su última cuella, Huérfana en el arenal, ¿Cómo será sus caminos? Miedra su sueño será, Carbón será su recuerdo, Lo negro en la eternidad, Para que no me responda, Ni se me resista más, Capitán de las tinieblas, ¿Quién lo viene a buscar? Es quien lo viene a buscar, Mucho gusto en conocerlo, Tengo señor Satanás, Tengo señor Satanás, San Muros de la Barrosa, Salgan del Alcorno Cal, Que al diablo lo cogió el día, Queriendo me atropellar, Sácame de aquí con Dios, Virgen de la Soledad, Virgen del Carmen Medita, Sagrada Virgen del Real, Pierna Virgen del Socorro, Dulce Virgen de la Paz, Virgen de la Coromoto, Virgen de Chiquiquirá, Que adosa Virgen del Valle, Santa Virgen del Pilar, Y el Madre de los Dolores, Dame el fulgor que tú das, San Miguel dame tu escudo, Tu rejón y tu puñal, Niño de Atocha, Bendito Santísima Trinidad. En compases de silencio, Negro bombo que chantar, Salud señores, El alma bebiendo en el paso real. Depende de silencio, Gracias.